Desde el colegio tuvo formación en liderazgo, pero al ingresar a la Universidad de San Ignacio de Loyola se le presentaron magníficas oportunidades para ejercerlo a nivel internacional. A continuación, un reportaje sobre la alumna Lorena Gamarra, una verdadera embajadora usil en el mundo. Cada vez son más los alumnos que dejan en alto a nivel internacional el nombre de la usil en temas de liderazgo. Tal es el caso de Lorena Gamarra, alumna de la carrera de Relaciones Internacionales que a sus escasos 21 años ha terminado la carrera de Business en el Center for Global Education, ha integrado el equipo de debate de la usil, es una de las creadoras del Club Concilium y desde el 2012 ha representado a nuestra Casa de Estudios en seis prestigiosos eventos internacionales, los dos últimos en Japón y Corea. En enero pasado y luego de un arduo proceso de selección, Lorena participó junto con nueve jóvenes peruanos en el Barco de Líderes de la Juventud Mundial, un programa de intercambio organizado y patrocinado por el gobierno de Japón desde hace 27 años. Comenzar a participar en el Barco de Líderes Mundiales en Japón me ayudó porque me dio una visión más amplia del mundo. Fue un mes en que estaba conviviendo con personas de 10 países distintos y durante todo este tiempo además teníamos talleres de liderazgo y de gestión de proyectos, entonces también fue una forma de volverme más organizada justamente aprendiendo con lo que nos enseñaban en los seminarios de gestión de proyectos. Y además hice un montón de amigos que tenían intereses muy parecidos a los míos. En abril de este año, Lorena Gamarra fue la única peruana que participó, junto con 50 jóvenes de diversos países, en un programa de entrenamiento en Corea organizado por la UNESCO, que estaba dirigido a líderes dedicados a educar en ciudadanía global. En este evento, Lorena habló del Club Concilium, de la asociación de debate en la que está involucrada y de las clases que dicta en la Escuela de Líderes e Líder. Lo que yo fui a contribuir fue toda la experiencia que tengo en base a estos proyectos y al mismo tiempo a discutir la realidad peruana y la realidad latinoamericana en relación a la educación para la ciudadanía global, que es en realidad un tema que no se ha tratado mucho porque Latinoamérica como región tiene problemas mucho más grandes en cuanto a la educación como falta de infraestructura o calidad en el contenido que se enseña. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que en realidad es algo súper importante de promover porque se trata de comenzar a ver temas que son transversales a toda la sociedad como el desarrollo sostenible, por ejemplo, o el respeto a los derechos humanos. Lorena tiene una meta muy clara en su vida, trabajar en un organismo de las Naciones Unidas. Mientras tanto, participa activamente en la Asociación de Estudios de las Naciones Unidas del Perú, AENU Perú, donde recientemente ha comenzado a trabajar como directora de Imagen y Relaciones Públicas. Dentro de AENU Perú tenemos, por un lado, el equipo de Peruvian Universities que el próximo año va a viajar a Italia, México y Estados Unidos para tres conferencias de modelo de Naciones Unidas. Tenemos Acción AENU, que se centra en el desarrollo de habilidades de liderazgo y negociación para ya sea chicos de aldeas SOS o chicos de colegios estatales y tenemos el programa de extensión académica que busca fomentar discusión alturada de temas relacionados al trabajo de las Naciones Unidas también.